Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad vamos a comentar lo que está ocurriendo con los mercados financieros, pero especialmente con todo aquello que tenga relación con el coronavirus y cómo esta aparente epidemia puede tener consecuencias sobre los precios de los activos financieros. Aquí existen algunas particularidades y también existen algunas similitudes con otras enfermedades y con otras patologías que han ocurrido en el pasado y que también han tenido alguna incidencia en los mercados. Yo he tenido experiencia porque me ha tocado vivirlas y creo que esa experiencia anterior nos puede servir para afrontar y para explicar y para saber cómo enfrentar lo que ahora mismo está ocurriendo, si es una oportunidad, si es una señal de advertencia o si los mercados han entrado definitivamente en una tendencia bajista. Pero antes de eso, quiero tomarme algunos minutos para hablar acerca de lo que está ocurriendo con las acciones de Twitter. Como lo hemos comentado en videos anteriores, nosotros aquí en Experium Markets tenemos una posición larga en Twitter desde el año anterior, desde finales de octubre del año 2019. Ahora mismo tenemos beneficios, pero lógico que estas correcciones del mercado te llegan incluso a preocupar y te hacen prestar mucha atención a lo que está ocurriendo. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora mismo con los mercados y que tiene mucho que ver con el coronavirus, esto que está ocurriendo nos sirve para testear cuál es el comportamiento de la posición en la cual nosotros estamos. Y por supuesto que nos sirve a todos nosotros, y me incluyo, para repasar cuál es la forma en la cual nosotros nos debemos enfrentar a los gráficos, cuál es la manera correcta de leer los gráficos. Y esto para evitar tomar decisiones, primero apresuradas y segundo equivocadas. Lo primero que tengo que decir antes de hablar directamente de Twitter, y esto siempre lo recalco, siempre, siempre, siempre debemos tener en cuenta que los mercados financieros no nos ofrecen nunca o prácticamente nunca un movimiento alcista lineal. Esto no existe. Y los precios no tienen un comportamiento lineal, sencillamente porque existe la oferta y la demanda. Esto lo que quiere decir es que en todo momento existen personas, operadores, traders o inversionistas que quieren comprar y en todo momento también existen operadores, traders o inversionistas que quieren vender. Y si alguno de los dos faltara, pues no existiría el mercado. La única forma en la que se pueden formar los precios es porque existe alguien dispuesto a comprar un activo y es porque existe alguien dispuesto a vender este activo. Y cuando este par de puntas o este par de intenciones se cruzan a un precio determinado, allí es cuando ocurre una operación. Y cuando ocurre una operación es cuando nosotros podemos observar movimientos en los gráficos. Entonces, no es lineal, nunca es lineal. Yo quisiera que fuera lineal para siempre estar tranquilo cuando estoy invertido. La forma normal en la que se comportan los activos financieros es a través de la figura de un zig-zag, un movimiento alcista seguido de un movimiento bajista y nuevamente un movimiento alcista. Si nosotros estamos largos, lo único que tenemos que cuidar es que cada sucesivo mínimo, que son estos que estoy marcando en este momento, lo que tenemos que cuidar es que cada sucesivo mínimo sea mayor al mínimo anterior. es que este sea mayor a este y que este sea mayor a este. Y al mismo tiempo que cada máximo, que son estos niveles que estoy marcando aquí arriba, que cada máximo mayor, como lo acabo de expresar, que cada nivel máximo esté en un nivel superior al máximo anterior. Este está en un nivel superior a este y este está en un nivel superior a este. Y así yo puedo llegar fácilmente sin ni siquiera tener que pensar o tener un posgrado en inversiones. De esa manera yo puedo llegar fácilmente a la conclusión de que la tendencia alcista se mantiene y que si yo estoy largo o estoy comprado, la mejor decisión que podría tomar es mantener e incluso podría aprovechar cualquiera de estos retrocesos para realizar una compra. Cuando la tendencia es alcista, los retrocesos son comprables. Habiendo dicho esto, vámonos a Twitter. ¿Qué es lo que está haciendo Twitter? Twitter nos está ofreciendo movimientos al alza, seguido de movimientos a la baja. Nuevamente al alza, seguido otra vez a la baja, otra vez al alza, a la baja, otra vez al alza y otra vez a la baja. Pero si nosotros prestamos atención, cada máximo está en un nivel superior al máximo anterior. Y esto lo que nos quiere decir es que esta tendencia es alcista. Este máximo es superior a este máximo y este es superior a este y este es superior a este y este es superior a este. Pero al mismo tiempo, este movimiento, en este caso de Twitter, pero que es un ejemplo que podemos extrapolar a cualquier activo financiero, al mismo tiempo podemos marcar mínimos que son cada vez mayores. Tenemos mínimos mayores. Entonces, esto lo que quiere decir es que este mínimo está en un nivel superior a este y este en un nivel superior a este y este está en un nivel superior a este. Por lo cual, yo debería estar tranquilo con esta tendencia alcista. Sin embargo, yo entiendo que muchas personas, y lo digo porque ayer incluso algunos socios Elite y Gold me escribieron preguntando por Twitter, y yo entiendo que en algún momento es normal que uno se ponga nervioso. Pero si nosotros observamos con detalle Twitter, lo que habríamos visto o lo que podemos ver es que durante el intradía los precios llegaron incluso a romper esta línea de tendencia, que es la línea de soporte. Yo ya se las he explicado anteriormente. La alcanzan a romper, pero inmediatamente recuperan el nivel de soporte. Inmediatamente, es decir, durante el intradía recuperan el soporte. Y a partir de allí, los precios cierran. Y esto es muy importante. Los precios cierran en el intradía por arriba del nivel de soporte. Cierran aquí arriba. Y eso lo que nos da es tranquilidad. Es decir, los precios han retrocedido, pero yo lo que quiero que todos entendamos es que estos retrocesos son normales. ¿Por qué son normales? Porque los precios no tienen un comportamiento lineal. No existe. Eso no existe. Ni en la bolsa, ni en los negocios, ni en la vida. Todo tiene un comportamiento a través de ciclos. Ciclos alcistas, seguido de ciclos bajistas. Entonces, tenemos que tener absoluta tranquilidad cuando los precios caen. ¿A qué es a lo que todos nosotros le tenemos que prestar especial atención? A lo que sí le tenemos que prestar especial atención, y es algo que tenemos que saber calcular, son los niveles que tiene que respetar para mantenerse en tendencia. Es decir, yo aquí estaba muy pendiente y yo lo llegué a ver cuando los precios rompen el soporte y a continuación recuperan el soporte. Y además, preste mucha atención cuando los precios, cuando ocurrió el cierre de mercados y los precios cerraron por arriba del soporte. Y adicionalmente, el día de hoy, los precios están operando muy por arriba del soporte. Es decir, estamos teniendo un comportamiento normal, natural, en cuanto al desempeño de los precios en los mercados. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría de Twitter en este caso? No es haciendo futurología, sino que sería el sitzagueo normal. Lo que yo esperaría es que Twitter siguiera haciendo este movimiento y otra vez volviera a caer y otra vez volviera a subir, hasta que en algún momento sí que tenga una volatilidad alcista. Y allí ya evaluaremos si es oportunidad para vender, para tomar beneficios, etc. Pero esto será el sitzagueo normal, marcándome un nuevo máximo mayor, mayor a este, y un nuevo mínimo mayor, mayor a este nivel. Y sencillamente lo que tenemos es que administrar. Existe una frase de Warren Buffett que me encanta y que dice de la siguiente manera. Para que alguien sea capaz de invertir en bolsa o el termómetro, para que alguien sepa si es capaz de invertir en bolsa, es que no se pone nervioso incluso, incluso si el precio de sus acciones cae el 50%. Espero que esto haya quedado muy bien entendido, porque es la forma en la cual nosotros podemos comenzar a invertir y podemos operar de una manera tranquila. Cuando nosotros entendemos que este sitzagueo es normal y que lo único que tenemos que hacer es vigilar y controlar que los precios no rompan por debajo de la línea de tendencia, sino que respeten esa línea de tendencia y continúen buscando máximos mayores y mínimos mayores. Dejando de lado lo que está ocurriendo con Twitter, que de hecho sí que tuvo algo que ver con lo que ocurría con el resto de los mercados, solamente comentar lo siguiente, miren, esto que está ocurriendo con el coronavirus, yo lo viví creo que, no sé si fue en el año 2010, con la gripe aviar. Yo me acuerdo que cuando estábamos con el tema de la gripe aviar, espero no estar confundiendo la gripe aviar con el SARS, porque creo que el SARS fue mucho antes, la gripe aviar sí que fue 2009, 2010, si no me equivoco. En algún momento el tema de la gripe aviar parecía salirse de control, recordemos que esto también ocurrió en Asia, y cuando esto aparentemente se salió de control, porque empezaron a aparecer casos en distintos continentes, y lógico en ese momento no existía ninguna vacuna o ningún tratamiento contra la gripe aviar, sí que en los mercados llegamos a tener una sensación apocalíptica, en el sentido de que somos 7 mil millones de personas, y no es descabellado pensar que en algún momento alguna de estas patologías mute hasta un punto en el cual se inmune o hasta un punto en el cual no existan vacunas o antídotos o esté totalmente blindado contra cualquier cosa que nosotros los seres humanos podamos desarrollar en el corto plazo para atacarlos. Si un tipo de patología llegara a tener un nivel de resistencia muy superior a lo que conocemos actualmente, como somos tantos seres humanos y como vivimos tan hacinados, si vamos a un aeropuerto están llenos de gente, si vamos a una estación de tren están llenos de gente, si vamos a Tokio están llenas de gente, las grandes metrópolis están llenas de gente, si llega a aparecer una patología realmente que sea del tipo indestructible, por lo menos en el corto plazo, esto sí que podría ser algo apocalíptico, porque podría llegar a morir muchísima gente antes de poder desarrollar la vacuna o el antídoto contra una bacteria o contra un virus resistente o hiperresistente. Pero en el intermedio, aquí lo más importante es que mueren personas, pero en el intermedio lo que ocurre es que la economía se paraliza. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con China, y esto para tener en mente las conexiones económicas, esto ocurrió en una región de China muy importante, pero uno no se fija en la región, uno se fija en China. Entonces, ¿qué ocurre? Se empiezan a cancelar vuelos hacia la China, vuelos de negocios, vuelos de convenciones, vuelos de todo tipo, de turismo, etcétera. Millones de vuelos se cancelan hacia la China, pero también millones de vuelos se cancelan desde la China y hacia otros destinos. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de aerolíneas, y estamos hablando de todo tipo de medios de transporte con dirección o desde la China. Esto comienza a paralizar la economía. Pero ahora piensen en lo siguiente. Si a través de la televisión y de las noticias se empieza a dar la apariencia de que esto se sale de control, si tú eres un inversionista y tú quieres invertir en China y tú estás observando que algo como una patología hiperresistente se sale de control, tú como inversionista, ¿tú meterías el dinero en la China? Las decisiones de inversión se aplazan, los proyectos se aplazan, la economía se detiene, el desempleo sube. Y todo esto en una situación en la cual todos sabemos que muchas economías están muy endeudadas y dependen del comercio internacional para seguir asistiendo a la deuda y para seguir cumpliendo con sus compromisos, con sus pagos y para seguir financiando el crecimiento de las distintas economías y de esta forma también los mercados seguirse moviendo. Las economías se pueden detener y se pueden detener de manera abrupta si un escenario apocalíptico como el que acabo de describir llegase a ocurrir. Eso creo que llegó un punto en el cual con la gripe aviar lo llegamos a vivir, la bolsa comenzó a bajar y la sensación era esa, que era una patología muy resistente, que se salía de control y eso se extrapola a los mercados porque los mercados lo que hacen es descontar los efectos de corto y de mediano plazo que pueden tener esos fenómenos sobre la economía y por lo tanto también sobre los mercados financieros, por supuesto sobre la movilidad de seres humanos, de mercancías y de capitales. Al final eso no pasó a mayores, eso se controló y los mercados siguieron su tendencia natural que en aquel momento era al alza. Yo lo que creo es que en este momento lo que está ocurriendo con el coronavirus creería yo, pensaría yo, que es algo similar a la gripe aviar y que se va a controlar y que no va a pasar a mayores. Sin embargo, sí que hay ciertos números respecto de este fenómeno que sí dan la apariencia de ser un evento catastrófico. Sin embargo, yo veía algún gráfico sobre las consecuencias humanas que está teniendo el coronavirus y lo que vi fue una tasa de infectados haciendo una curva como esta. Al mismo tiempo, una tasa de personas infectadas que llegan a morir con una tasa como esta. Es decir, la diferencia entre las personas que se infectan y las que realmente llegan a morir pues es muy alta. Es muy diferente este gráfico al que uno podía observar con la gripe aviar. De todas formas, yo no soy médico, no soy patólogo, yo solamente intento explicar lo que ocurre en los mercados y creo que de momento esto es muy parecido a la gripe aviar y no es sino un incidente de tantos que ocurren todos los días en la bolsa. Porque como los mercados durante la última década han subido tanto, cualquier noticia negativa y puede ser una tontería o puede ser algo importante, pero cualquier noticia puede ser una disculpa para caer y para retroceder. Recuerda que tenemos cita el próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online del seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Cuando yo digo en vivo y online a lo que me estoy refiriendo es que el evento será en vivo y será a través de internet. Es decir, tú lo podrás disfrutar desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet. Sin embargo, será grabado y los asistentes lo podrán disfrutar en otro momento el día y la hora que más les convenga. Si deseas asistir, revisa los detalles de este fantástico evento. Los encontrarás en un link debajo de este video. Pero solamente para sugerirte lo siguiente. Aprovecha la actual promoción de Preventa porque el seminario para no expertos donde explico estos temas con lujo de detalles para que cualquier persona tenga las herramientas necesarias para tomar decisiones. Este seminario es el más completo y tiene un valor real de 350 euros. Lo que vamos a llevar a cabo es una actualización después de la cual el seminario para no expertos subirá de precio. Pero mientras esto ocurre, mientras llega la fecha de la emisión en vivo y en directo, las personas, los asistentes se podrán beneficiar de una promoción de preventa que consiste en que el valor del seminario no será de 350 euros sino de 89 euros con 90. Pero además reciben otro seminario gratis que puede ser el seminario Forex, el Máster de Libertad Financiera, el seminario de CFDs o el seminario Cómo evitar pérdidas graves en los mercados. Si estos temas te interesan, si sientes que conmigo puedes aprender, que con mi conocimiento te puedes apalancar, no lo dudes. revisa los detalles en el enlace y si esto encaja con lo que tú quieres aprender, con su contenido y con los objetivos que perseguimos, inscríbete y beneficiate de la promoción de preventa. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.